Bueno, existe, como en todo Estado de Derecho, un procedimiento establecido. Son las autoridades del Ministerio de Trabajo quienes fijan los servicios mínimos y a quien le parezcan abusivos, no tiene más que recurrir ante los tribunales. Hay numerosas sentencias al respecto, en muchos casos se ha dado la razón a la autoridad competente para fijar los servicios mínimos y en otros casos se ha dicho que los servicios mínimos eran abusivos. Lo que es inadmisible es que en el año 2010, y encima estando España en la situación en la que está, haya un grupo de vándalos que sigan actuando como si esto fuera la jungla, como si entre nosotros pudiera imperar la ley de la selva, la ley del más fuerte de las descalificaciones soeces, de las amenazas del tirar por la calle del medio. A mí no me cabe duda de que ayer y hoy en Madrid se han cometido delitos tipificados en el Código Penal, tanto en el artículo que se refiere a las coacciones y amenazas, como en el artículo que se refiere al abandono del servicio público. En ambos casos estamos hablando de responsabilidades penales castigadas con penas de reclusión y yo estoy a la espera de que la Fiscalía, de nuevo la Fiscalía, pues dé los pasos pertinentes. También confío en que la dirección del Metro no dé un solo paso atrás, porque este último planteamiento que hemos escuchado hoy, como un gesto hacia los ciudadanos, mañana y el viernes habrá servicios mínimos. ¿Cómo como un gesto hacia los ciudadanos? ¿Desde cuándo cumplir la ley es un gesto hacia los ciudadanos? Dice, y el lunes, como haya habido alguna sanción, entraremos a matar. Bueno, decía Stephen Swig en su biografía de Fouché que en la Revolución Francesa todo empezó por las palabras frenéticas. Yo, naturalmente, no quiero extrapolar y hacer un paralelismo truculento, pero que nadie disculpe a quienes se expresan en esos términos diciendo que solo son palabras.